... Nos encontramos visitando este destino para que ustedes también tengan la oportunidad de disfrutar un día de sol y conocer todo este hermoso lugar como es la piedra de Huatrapé, como es la piedra del Peñol un recorrido por el embalse entonces les estaré mostrando este destino aquí en Huatrapé, todo lo que es este hermoso museo todo lo que tiene que ser referente a este hermoso museo o sea que bienvenidos, vacaciones más y más y Viajesya.com nos invita a Huatrapé muchas gracias, bienvenidos por acá Hola, qué tal, cómo están de aquí nos encontramos sobre la piedra del Marial nos encontramos aquí con una vista hermosa al fondo estamos viendo lo que es la piedra del Peñol vamos a estar desde allá haciendo una toma panorámica ahora les voy a mostrar una toma panorámica de esta roca que se llama la Roca del Marial es un excelente tour conociendo todo lo que es Huatrapé la piedra del Peñol el embalse vamos a tener un tour por el embalse ahora más adelante este es un paquete maravilloso saliendo desde Medellín un día de sol espectacular para que ustedes lo conozcan y si quieren contactarme aquí en este número en este número que aparece lo pueden hacer, me pueden llamar para pedir más información sobre cómo se puede hacer este tour y conocer este maravilloso sitio turístico que tiene tanta cultura tiene tanta historia aquí sobre lo que ha sido la construcción y el desarrollo de la represa de Huatrapé muchas gracias estamos muy pronto yendo ahora en unos momentos para la piedra del Peñol así que por aquí bienvenidos recuerden vacaciones más y más los invitan para que también conozcan más destinos muchas gracias estaremos desde informando más adelante este maravilloso destino hola continuamos por acá en este en Huatrapé como ven ahora aquí atrás aparecen unos unos barcos que se navegan por toda la represa de Huatrapé entonces los vamos a conocer para que ustedes cuando vengan acá a Huatrapé tengan la oportunidad de poder hacer este tour este tour de sus barcos hermosos donde pueden disfrutar de la represa y todo su paisaje así que continuamos aquí haciendo el tour de Huatrapé lo encontramos en una balsa pues una balsa es un tipo de barco que cuenta con servicio de bebidas cuenta con guías y nos hagan recorrido por todo lo que es la parte de este envase nos muestra los sitios principales nos cuenta la historia y el tour es muy bonito están invitados para que entonces conozcan aquí todo este este hermoso lugar y puedan pues como tener un día espectacular aquí de sol están invitados les estaré mostrando pues las imágenes de lo que es este barco y vamos recorriendo vamos recorriendo todo el sitio paisajes muy hermosos paisajes muy lindos así que pues las imágenes hablan por sí solas así están invitados entonces vamos recorriendo recorriendo como pueden ver todo este paisaje que se muestra al fondo hermosas fincas casas fincas muy hermosas muy bonitas muy algunas lujosas y cuentan con con un panorama muy bello así que vacaciones más y más los trae aquí a Guatapé para que conozcan y disfruten de este destino muchas gracias los dejaré con las imágenes listo continuamos de aquí desde Guatapé la represa del Peñol aquí en Guatapé hay un sitio que se llama la réplica del viejo pueblo la réplica de Guatapé del Peñol es un pueblito que consiste en representar lo que fue el antiguo Peñol es muy bonito es algo parecido al pueblito paisa queda a mis espaldas se consigue restaurante se consigue artesanías y que ustedes vengan y lo conozcan al lado de la represa de Guatapé queda este pueblito que se llama la réplica del Peñol se los voy a mostrar a continuación vacaciones más y más te trae a todos los lugares a este hermoso lugar de Guatapé la represa de Guatapé la piedra del Marial lo que fue también la réplica del pueblo de Guatapé la represa y todo eso bienvenidos decen el gusto decen unas vacaciones seguras en su vida es el mejor relajante y el antiestrés vacaciones más y más los invita al Peñol hasta luego hasta la próxima muy pronto nos veremos en otro destino chao de Guatapé 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 de Guatapé